¿Qué pasa chicos? ¿Cómo están? Estamos en Final Fantasy IX en el que puede ser el penúltimo episodio si no se me tuercen las cosas. Ahora os explico un par de cosillas. No hay nada. ¿Este es el principio? No, es el universo. El universo tal como era antes de que naciera Gaia. No tengas miedo, cada paso que des te acercará más a la verdad. Sigue adelante. Es muy fácil decirlo. Ahí están. Estamos en el final y si no fuera tan larguísimo ya sería el último episodio, ¿vale? Pero como el final, o sea, lo que es el vídeo final dura media hora, voy a tener que partirlo en dos vídeos. Lo que son las pelias finales que van a ser en este vídeo si no se me complican las cosas. Y el vídeo final y ya está. Vale, a ver, esto es un enemigo a secas, así que bueno, lo voy a pasar así rápido, ¿vale? Esto es lo que suelo hacer yo ahora en esta zona, ¿vale? Vámonos. Os comento, vamos a llegar hasta el mundo cristalino, que ya en la última ubicación son tres pasillos, en el que nos salen otra vez los cuatro caos, pero en su modo cristalino, ¿vale? Bueno, ahora os cuento. Ya no está la tierra que conocéis, el universo que os dio la vida. Ahora solo podéis avanzar guiados por los recuerdos del origen. Garland, dime, ¿qué diablos son los recuerdos? ¿Por qué tenemos recuerdos anteriores a nuestro nacimiento, de otras personas de lugares remotos? Responde Garland. Muchos creen que los recuerdos son el fruto de nuestra experiencia, desde que nacemos hasta el momento actual, pero no es tan sencillo. Todo ser natural o artificial necesita de un progenitor para existir en este mundo, y el mismo progenitor debe de su existencia a otro progenitor. Todas las vidas están enlazadas. Si se sigue el hilo que las une, se llega al origen único de todo. Lo mismo se puede decir de los recuerdos. Todo ser está compuesto por datos, entre ellos los recuerdos del proceso que condujo a su existencia. Los recuerdos no pertenecen a nadie, y su misma acumulación los hace evolucionar. El recuerdo de cada instante es el recuerdo de todas las personas y tal de las cosas. Lo he pasado muy rápido. Se podría decir que los recuerdos son las responsables del desarrollo. Sin embargo, la mayoría de los seres no entienden los recuerdos. Y como no los entienden, no pueden ver los recuerdos de otros. Si uno sigue el hilo de los recuerdos hasta el final, ¿con qué se encuentra? Con el ente que preside todas las vidas y todos los recuerdos. El mundo cristalino. ¿Mundo cristalino? De aquí en adelante debéis seguir solos y eliminar a Kuja. Qué irónico que este sea mi último deseo. Gitán, el mundo cristalino está en tus manos. Venga. Garland, ¿qué te pasa? Garland. Bueno, aquí se queda un ratillo. Lo digo porque me lo jugué antes. Aunque haya sido creado artificialmente solo para cumplir un objetivo, agradezco haber vivido. Pues estamos en el mundo cristalino. Como se iba diciendo, aquí vuelven a aparecer los 4K. Bueno, venga, a ver. Este es el mundo cristalino del que hablaba Garland. Ahora tenemos que descubrir la verdad nosotros solos. Eso, vuelven a aparecer otra vez los 4K de cristal. ¿Vale? No hay peleas aleatorias y no me confundo. De hecho, aquí antes me habían salido ya dos, pero ahora no me han salido. Pero nos podemos escapar de esos combates, ¿vale? Así que es lo que voy a hacer. Porque no quiero que me quiten vida ni quiero perder tiempo, ¿vale? Aquí tendréis alguno. Que es el mejor de todos. Diamant. Así que guarda ahí un estado por si acaso. Vale, hacemos artimaña, pirarse y a tomar por saco. Venga, vámonos. Como gitán. Y eso, como veis, podéis pasar de ellos. No dan experiencia porque cuentan como jefes, ¿vale? Aunque tengan la musiquita de los combates normales, ellos cuentan como jefes. Así que pasamos de ellos. También hay otro enemigo opcional, otro jefe opcional que... Que Sades. Que si no recuerdo mal, os daba las botas de Hermes que os dan autoprisa. Objeto muy importante, la verdad. O sea, habilidad muy importante. Así que eso. Pero no me acuerdo dónde estaba ni nada, así que nada. Vale, vamos a usar una tienda de luna por serraso. Vamos a guardar la partida por última vez. Venga, con turbo. La voy a guardar aquí, porque quiero. Para tener un respaldo, ¿vale? Por si me da por jugar cosas secundarias fuera de cámara. No voy a alargarlo más, ¿vale? Este me lo habéis preguntado. Cuando se acabe, se acabó. Porque ya van 50 vídeos. Van a ser 50 vídeos, ¿no? Así que eso. Vale. Hemos llegado. Por cierto, he quitado habilidad más. Sin nivel más a todos. Porque como estamos en el final y no dan experiencias, es una tontería llevarlo. Te felicito por haber llegado hasta aquí. Es notable que hayas derrotado a mis cuatro caos, hijos de los recuerdos que encierran al mundo cristalino. Pero es demasiado tarde. Mira este espacio. Este bello mundo cristalino. El principio de todas las cosas. El origen de toda la existencia. Si lo rompo en mil pedazos, desaparecerá todo. Gaya, Terra, el universo. Vuestras vidas, vuestros recuerdos. ¡Cállate! ¿Pretendes destruir un mundo por tus razones egoístas? No te saldrás con la tuya. Acabaremos contigo ahora mismo. Ja, ja. Aunque acabéis conmigo, no podéis cambiar el destino de los dos planetas. Un destino muy distinto al que ganan tenías mente. El árbol lifa se descontrolará. La fusión terminará con Gaya. Y por supuesto también contigo y tus amiguitos. ¿No ves que es inútil? Quedarán los planetas unidos. Y con ellos la esperanza de empezar de nuevo. La gente no tiene la culpa de lo que te pasa. ¿No tienes derecho a robarles el futuro? Ja, ja. ¿Qué valor tiene un futuro en el que uno ya no existe? Si tantas ganas tienes de morir, te presentaré a un oponente formidable. Pues este sí que lo vais a ver ya. Es eso. Quitaros habilidad más y nivel más que son bastante caras. Y poneros todos los antis que podáis. De hecho, ahora os comentaré algo y veréis que voy a hacer una cosa que no tiene mucho sentido. Pero que cuando la apuente sí lo va a tener. Por el momento vamos a enfrentarnos a este bichito. Que nos manda nuestro amigo Kuja. Ahí está, formosote. Muy facilito, eh. Muy facilito. De hecho, al último jefe le podéis matar si tenéis de nivel 50-60 bastante fácil. Así que este sin problemas. Paso de robar porque ya no tiene sentido robar. Se hace meteo. Cuidado con meteo, eh. Ahí está. Este es el papi de cometa, ¿vale? Ah, baby. Joder, antes no me ha quitado tanto, tío. ¿Qué pasa aquí? ¿Estamos tontos o qué? Madre mía, por algo. 7.000. Pues ya está. Eh, lo he dicho. Antes no me ha quitado tantísimo, tío. No lo entiendo. Y eso. Infundir la bajamud a cometas. Y ya está. Debería de haber curado, sí. Me la estoy jugando también. Pero bueno, oye. Es el último vídeo. Es el último vídeo. Y eso. Es que tengo que dividirlo, sí o sí, en dos vídeos. Porque son una serie de jefes ahora. Ya para terminar. Y luego es media hora, literal, de final. O sea, que no voy a lograr tanto el vídeo. ¿Sabes por qué no? Así que eso. Creo que tenían todos 50.000. 55.000 de vida. O sea, este y los demás jefes, ¿vale? Así que es que no vais a tardar mucho en matarlos. Son facilitos. Eso sí, contra el último. Ahora os diré qué podéis hacer. Bastante... O sea... No bastante bien, sino... Hacerlo sí o sí. Porque... Os la lía, ¿eh? Da igual el nivel que tengáis. Que como os haga eso y tengáis eso. La habéis liado. Pero bueno, de momento vamos a centrarnos en este. Que ya le quedará poquito. La bajamuda ahí a tope. Antes le he matado. Invoca tres bajamud. No invoca más, ¿eh? Así que... Muy facilitos este. Es como el... El aperitivo, ¿no? Para la pelea final. Pero bueno, mete bien, ¿eh? Hace bastantes ataques de grupo, ¿no? Afecta a los tres. Y hay que tener un poquito de cuidado con él, ¿no? Pero bueno... Si encima le contraataco ya sí que... No hacemos nada. Bueno, no hace nada, ¿eh? Pero no me falla ese Steiner, tío. Estoy hablando aquí bien de todo y... Bueno, soy un poquito turbo, ¿vale? Para que no se alargue demasiado. A Steiner. Encima con Jitán dando esas hostias, es que... Tardo poquito. Venga, otro Mega Fulgor y yo creo que ya va a caer, ¿eh? Este no es problema. O sea, este... Es que no necesité ni una estrategia, ¿vale? Porque... Es que es una tontería. Y si tenéis Autorevitalia, vais a estar a tope de vida todo el rato. Si invocáis y tenéis Autorevitalia... Entre que... Está la invocación y eso... Os curáis. Está más durando ahora más que antes. Ya está. ¡Ozala! Desgaze, derrotado. Pero os espera lo peor. ¡Ozala! Pues nada, muy fácil, como os he dicho, ¿eh? Un poquito de turbo. No nos da ni experiencia ni pH. Por eso he quitado nivel más y habilidad más. Porque es que no tiene sentido llevarlo aquí, ¿vale? Hacer lo mismo. Nos da un ar al lado. Pues eso. Sigamos. Vale, aquí nos dejan... Un poquito, ¿no? Para curarnos y demás. Fundimos a Eteres, a Daga, a Bibi. Y... Sí, se los tenía que haber dado después de curarlos. Sí. Bueno, vamos a ver si... No, no tengo... ¿Por qué soy tan tonto, tío? Tenía que haber curado antes, macho. Vale, con eso vale. Sí tengo autorre vital. Y en este combate sí podéis llevar autorre vital todavía, ¿vale? Así que vamos. No solo habéis derrotado a los caos, sino también a Desgaze. Mi vida ya se termina. Pero iréis a la tumba conmigo. Y después reinará la nada. Buah, súper épico, tío. Pues nada, la estrategia igual, ¿vale? Encima va a entrar Gitana en trance, así que perfecto. Sí, cierto. Os va a contraatacar casi siempre con fulgor astral. Así que tened un poquito de cuidado con este hombrecillo. Pero mira, me va a venir de puta madre. Antes no me ha entrado tan rápido en trance. ¿Entras? Sí, entras, sí. Pues nada, has muerto antes de tiempo, tío. Luminaria. Esto es lo mejor que podéis hacer con Gitana. En modo trance, ¿no? Vale, un bajamut aquí. Va a caer antes de tiempo este hombrecillo. Eso sí, tened cuidado con fulgor astral. Y con fulgor. Hacemos cometa con Vivi. Que si le das le quitará de 5.000 o por ahí, ¿no? Sí. De puta madre. Tiene 50.000, 55.000 creo que era. No sé. Y esto le va a quitar 10.000, si o sí. Es que me va a durar no hay menos. Pues le voy a hacer esto tres veces. O cuatro. Ustú, verás. Vale, más espejos. Se acabaron las magias. Pues nada, vamos a poner en defensa Vivi. Porque es una tontería que ataque con él. Vamos a hacer otro Luminaria. Si no tenéis Luminaria, solución 9 también va bien, ¿vale? Y seguramente también le quitéis 10.000 de vida. Así que, eso. Vale, vamos a acelerar esto. Lo hemos visto muchas veces ya. ¿Molaría haber reservado el trance de Gitán para el jefe final? Sí. Pero bueno. Sí, este no es el jefe final. El jefe final viene ahora. Vale, 5.500 ahí. Otra Luminaria. Vivi ya está en defensa, así que perfecto. Vale, vamos a invocar otro Bajamud. Muy bien. Otro Fulgora Estrada, ¿eh? Como veis. Vivi que siga en defensa. Bueno, ahora justo no la va a tener, pero bueno. Venga, va. No te desprisa, tío. Y mola porque como sus ataques son tan lentos, o sea, que me refiero a que la animación es tan larga. Yo me voy curando, tranquilamente. Por Revitalia, obviamente. Así que, mola. Lo está haciendo Santu. Cuidado con eso, ¿vale? Por cierto, no lo he dicho. Activaros Comehombres, ya que es un tío. Y mata pájaros, ¿vale? En Chitani Steiner, porque le afecta muchísimo. Así que, si queréis quitarlo un poquito más de lo que le quitáis, pues activaros eso. Esas habilidades. Y así le vais a hacer más daño. Ya estoy a tope de vida, casi. Y va a sacar ya, tío. O sea, no más planta, cara. No más planta más cara antes que te he probado. Que ahora. Otro Fulgora Estrada. Aceleramos ya, que ya lo hemos visto. Otro, bajamos más. Venga, Chitani. Mátalo. Hostia, Steiner, tío. No me falles. Otro Fulgora. Bueno. A ver. Una cosa es que... Se ha sumido en silla. Y otra cosa es que te pases, ¿eh? Yo creo que ahí ya te has motivado, colega. Tengo conjuro en todos, ¿vale? Así que si me muere uno, se revive solo. Y tiene Revitalia para curarse. Así que bien. Venga, Vivi. Levántate. Aún así, cuidado, ¿eh? Que como salga tres Fulgores Astral, que no creo que haga tres a la vez. Pues ojo de Vigor. Vale, ya le hemos quitado 30.000 en total solo con Luminaria. Así que... Le debería de quedar poco. No le voy a hacer Cometa por si acaso. Hostia, antes no te has curado, vamos. Si acaso sigue con Espejo. Que no sigue, porque si no me habría curado yo. No he visto cuánto se ha curado. Estaba mirando otra cosa. Hay Fugor. Creo que Vivi... Voy a ir a la mejor vida. Justo se lo hace a él, tío. Joder. Vivi ha caído. Vale, 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 vale. Bueno, no pasa nada. Yo creo que con este Bajamuz pude caer. Y tengo un Luminaria ahí preparado. No de experiencia ni PH ni nada, así que... Si nos queda uno muerto... No pasa nada. No te aguantas, tío. En serio. Ya está. Bah. Yo moriré de todos modos. La muerte me salvará del miedo. Pero no moriré solo. Vosotros vendréis conmigo. Sí, bueno. Ahora se cabrea más el tema, pero no pasa nada. Esto lo tiene que hacer sí o sí, así que no os preocupéis. Porque es que es así. Un poquito de turbo. Ahí. ¿Y el mundo cristalino? ¿Qué les pasa a todos? ¿Dónde estamos? Estáis en otra dimensión. Yo soy la tiniebla eterna. ¿Quién? El miedo existe en el corazón de todos seres, sin excepción, desde el momento en que comienza a vivir. La vida es un juego cruel. Los enfrentaréis unos a otros, matáis para sobrevivir. Siempre bajo la sombra implacable de la muerte que llegará algún día. Cuando la muerte se acerca y os dais cuenta de que no podéis vencerla, se despierta el miedo en vuestro interior. Cuanto más teméis a la muerte, más os negáis a aceptarla y termináis desarrollando un sentimiento de odio a la vida y de envidia a todos los seres vivos. No es posible escapar a este miedo inmenso. La única salvación se encuentra en la destrucción total. Derrotado por su propio miedo, Kuja lleva a la conclusión de que destruyendo el mundo que está ahí no se salvaría. ¿Qué tonterías dices? No hay excusa que valga. ¿Y tú? ¿No es cierto que solo quieres conocer tu razón de ser? En ese instante he fallado... ¿Eh? Ah, la respuesta. El objetivo de todo lo que existe en este universo es extinguirse. Esperaba que alguien me guiara hasta la respuesta. Ahora que ya la tengo, no puedo permitir que el mundo siga existiendo. Bueno, responde a mi pregunta. Tengo una misión única. Bueno, restaurar el mundo de la nada. Donde nada se ha creado, donde no haya crecido ni... Joder, crecimiento ni desarrollo. A ver, céntrate. Y tampoco un mundo cristalino. Obviamente tampoco existirá el miedo. Es el mundo que vosotros en realidad deseáis. Habla por ti. Mientras hay vida y esperanza... Coma, por pequeña que sea. Tiene que la destruya. A ver, lo estoy jodiendo yo solo. El instinto de aferrarse a la vida a toda costa demuestra que padecéis de esa enfermedad incurable llamada deseo de vivir. Algún día el miedo se apoderará de vosotros y elegiréis el camino de la destrucción, como puja. La aniquilación de todo y de vosotros mismos. Si nacéis para ser destruidos, es como si no existierais desde el principio. Toda vuestra existencia es una paradoja. No hay que renegarle a la respuesta de uno mismo ha encontrado. Todo es nada. Esa es la pura obra. Volved a la nada. No os resistáis. Pues es el deseo de todos los seres vivos. No dejaremos que eso ocurra. Acabaremos contigo y probaremos que lo que dicen no es cierto. Yo recuerdo de que hemos vencido. El miedo se transmitirá a las futuras generaciones. Por eso no nos daremos por vencidos. ¡Jamás! Ahora es el momento de luchar juntos, amigos. Aunque no nos... Que se nos agoten las fuerzas, no será el final. Mientras haya alguien que se acuerde de nosotros. Seguiremos existiendo. Eso significa estar vivo. Y se lo dice todo doblado, ¿sabes? Vale, pues aquí elegimos el último grupo que podemos. Y creo recordar que ahora me dejaba elegir cositas. Así que espero que se pueda. Si todos volvemos a salvo, os prepararé un festín para chuparse los dedos, ñam. Sí, porque es que si no la he liado. Básicamente, si no me deja toquetear las habilidades ahora. Pelea duro. Todavía quedan muchas cosas por hacer. Delego en vos mi fuerza y mi espíritu dragontino. No te preocupes. Ya no me siento sola. Lucha por mí. Aunque me dejéis tocar las habilidades, yo soy feliz, tíos. Es que creo que sí se podía. Por eso no lo he hecho antes. Vale, sí, perfecto. ¿Sabéis qué pasa? Que es que este último jefe os puede llegar a exponer hasta 15 estados alterados a la vez. Distintos, pero a la vez, ¿sabéis? ¿Y qué pasa? Que entre uno de ellos está zombie. Y si a un zombie le curas, te mueres. O sea, que en vez de autorrevital y a curar, pues lo que va a hacer es matarte. No sé si conjuro funcionará igual. Así que no lo voy a quitar. Pero sí voy a quitar autorrevitalia. Voy a darle beat más 20%. Que le va a subir bastante. ¿No? No, 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 vale. Dejad de vitalidad. Estoy bien así, a ver. Aquí es mejor ponerse todos los antics que tengáis, ¿vale? Seguid llevando a matar pájaros y comiombres, que creo que también funcionan aquí. Y todo lo que podáis. Antiparo sí o sí, antivenero también. Y ya está. A ver, me quedan tres. Entonces, arrebatar no lo voy a poner porque no lo voy a usar. Bueno, pues como solo me queda eso, matabichos, matazombis. Voy a ponerme defensa más o menos. Que yo creo que es lo que más... Bueno, mira, matazombis también, yo que sé. Yo que sé. Por gastarlo todo. Vale, vamos a quitar aquí autorrevitalia también. Y aquí igual. Podría poner atacar con PM, que eso es una buena estrategia. Si la tenéis en Jitán con arma artema, que es la arma más fuerte. Pero de momento no. Aquí lo que importa es tener todo lo que podáis de estas cositas. Porque como ya os he dicho, este tío es un cabrón. A ver, me sobran dos. Bueno, me voy a poner mata demonios por si acaso. Pulso firme, ¿qué hace? Mejora la puntería en los ataques físicos. Pues mira. Así que mejor, oye. Vale, vamos a quitarle autorrevitalia a vivir. Este tiene ya casi todos los antis que pueda haber. Vale. Le he puesto, por cierto, anula elemento. Que lo que hace es que anula la afinidad de levantar los hechizos. Que no sé exactamente exactamente qué hará. Pero pinta bien. Vale, vamos con Daga. Vale, esta ya tiene también un montonazo. Así que le damos esto. Me sobran dos. Y esto me curaba... No, claro, eso no me interesa. Obviamente. Vale, pues... Podemos ir a por él, ¿no? Si tenéis... Esta habilidad de gitán. Que es truco de caco. Usadla, ¿vale? Si no tenéis el mejor arma. Que es armar tema. Usad esta habilidad, ¿vale? Porque va a quitar 10.000. Sí o sí, ¿vale? Así que usadla. Y si tenéis arma de tema. Activaros al atacar con PM. Y a por él. Y ya está. Con miedo o sin miedo no podrás derrotarnos. A luchar. Olvidaros de Bajamud, ¿vale? Me tenía que haber quitado apoyo porque no lo voy a usar. No invoquéis. Tener a... Alguien que cure todo el rato, ¿vale? En este caso yo tengo a Daga, pues... Tener a que cure todo el rato porque... Porque sí. Créedme. Vale, pues vamos a por él. Dios. Estoy todo nervioso. Vale, venga. Vale, y Steiner me va a entrar en... De este... En trance y ya. Vale, vamos a hacerle el truco de caco. Vamos a hacer cura. Da igual, aunque lo tenga todo. Tineable eterna ahí. Vamos a hacerle... Vamos a hacerle... Cometa. 858, ¿qué dices? Hostia, pues debería de quitarle 10.000, tío. Vale, pues... Hostia, me acabo de descolocar la vida. Muy bien. Por eso digo que tengáis a alguien curando. Hostia, tío. ¿Y por qué ha quitado tan poco, tío? Pues nada... Hostias, o sea... Por culo. Vale, 3.000... Uf, va a ser duro, eh. A ver, no es el jefe más difícil de la historia de los videojuegos, ¿vale? Pero... Hay que tener cuidado con él. No sé si le he dado. Estás mirando otra cosa. Ya se pone coraza. Le voy a quitar poquísimo, tío. Pero bueno. Si tenéis... Bueno, ahora... A lo mejor no sé si las tendré yo. A vivir va a caer, ¿no? No sé. Bueno, ahí usamos conjuro. Por última vez. No sé si irá las habilidades shock y no sé qué más en Steiner a usarla, ¿vale? Porque se supone que quitan mucho. Pero ya no sé qué deciros con lo que he visto con truco de cago, pero bueno. 2.000. Bueno, le quito tan poco porque tiene coraza puesto, ¿vale? Vale, vivir va a caer, me parece. Ah, este es el ataque más tocho que tiene, ¿no? No sé. ¿Sabéis lo malo? Que ahora no tengo autorevitalia percurándome durante la animación del ataque. Y no mola. Pero es que es mejor, porque como os ponga zombi a los 4 a la vez, habéis muerto. Ya está, no hay más. Vale. Joder. Este no se anda con tonterías, ¿eh? Estoy muy mal, ¿eh? Antes he durado mucho más, tío. No puedo creer. Vale, le he quitado 5.000 likes. Muy bien. He desperdiciado un turno de estos de... De trance, pero bueno. Falla, chiste, viví, tío. Joder. Vale, vamos a hacerles... Es que no tengo una mierda, tío. ¿Qué vamos a hacer ahora? No lo he visto. Joder, antes he durado mucho, tío. ¿Por qué ahora se me está dando tan mal? No me lo puedo creer, en serio. Pues nada, he muerto. Falla, ese sabre eléctrico falla más que nada, tío. No sé para qué lo hago. Hala, he muerto. No, no, no he muerto todavía. Bueno, vale. Vamos a intentar aguantar. Un poquito. Madre mía, qué mal. No me lo puedo creer, en serio. Ya os digo que teniendo de nivel 50 a 60, le matáis. Pero tranquilamente, ¿eh? Bueno, vamos a curar a Gitán. Vamos a meterle un Elixir a Daga. Vamos a seguir atacando. Lázaro ahí. Se ha puesto corazo otra vez, mamón. Veo esa de turbo, sí. Porque es que si no, me va a durar un montonazo, tío. Joder. Qué manía con dejarme a uno de vida, ¿no? Vale, bien. 5.000. Se pone corazo otra vez. No sé qué más corazo te vas a poner, colega. No, joder. Vamos a hacerle con él. Cometa. Cura plus plus. Otra vez con tormento cósmico, tío. Pues nada. Voy a acelerarlo, ¿vale? Que ya lo habéis visto. Vale. Me ha puesto condena en Steiner, silencio. Zombie en BB. Así que cuando haga cura plus plus, le voy a matar. Lo malo de Zombie es que sigue estando una vez que le mata, ¿sabes? Así que... Bueno, vamos. Y Steiner va a morir en 3. Bueno, BB ya va a morir. Básicamente, ¿vale? Pues hemos quedado sin BB. Y sin Steiner, pero Steiner... Vale, eh. Tenía conjuro todavía. Y más coraza que te pones. Pues nada, tengo que prescindir de vivir. Si tuviera muerte, pues yo creo que sí lo podría revivir, ¿no? Pero como no lo tengo, pues nada. Hostia, tío. Que mal no me lo puedo creer, ¿eh? En serio. O sea, no me puedo creer que me esté dando tanto problema. Ya me va a dejar con una bebida otra vez. ¡Madre! Vale, creo que ha fallado. 2.000... Es que no le quito una mierda. ¿Veis? Por eso habría molado tener el trance de Gitana aquí. Porque le hago luminario un par de veces. Y la he tomado por saco, ¿sabes? Hay 5.000 ahí. Pero ya se ha pasado el trance. Si le matas es de pura suerte, ¿eh? Vale, bien, bien, bien. 4.000, vale. Ahí ya no tenía coraza. Vale, Tormento Cósmico. Espero que no me ponga nadie con Zombies. Porque si no, le voy a matar yo con Cura Plus Plus. Vale, adelantamos esto. Y sí, de hecho... Me ha puesto a Gitana. Al mejor que lo podía poner encima. ¡Joder! ¿Se pone el escudo o no? Eso me da igual. Y Steiner está confuso y dice... Madre mía, ¿cómo estamos? Y es que Zombies creo que Panacea no lo cura. Voy a probar, ¿vale? De todas formas. Pero creo que no lo cura. No, ya da igual de todas formas, ¿sabes? Ya no... No pasa nada. No, Steiner dada. Y no lo puedo revivir. Porque claro, como tiene Zombies... Se pone coraza ahí otra vez. ¿Ya está? No me lo puedo creer. ¿Por qué no aceptas tu propia respuesta? ¿Ya? Se le tiene que quedar un montón. Hola. ¿Tan fuerte es el deseo de vivir? Hostia, pues sí. Lo he matado. Vale. Pues muy bobo. Pues mirad. Y con lo más que he luchado, facilito. Pues truco de caco se supone que debería de quitar 10.000. Pero claro, es que... Es una habilidad que depende de si robáis mucho durante la partida. Yo solo he rogado a los jefes. Y claro, a lo mejor por eso, pues no... No ha quitado tanto, ¿no? Este no es el fin. Jodas. Siempre podré volver a existir. Ah, venga, vale. Mientras haya vida y haya muerte. Mientras haya vida. Vale, chicos. Lo vamos a dejar aquí porque esto ya es el final, ¿vale? Como os he dicho, dura muchísimo. Así que el siguiente vídeo ya será el último. Like, favoritos, comentad, suscribiros si no estáis suscritos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.